Mira, 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 mira... Mira, 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 mira. Cuando tenons altas notas que los profesores quieren que des clase y nada más preguntan de cómo el gordito lo hace. Se me tientan buscando que yo fracasé y yo tranquilo, esperando que uno coja valor y se pase un teque del teque. Yo mismo lo hice, me di un tufo de la verte. Dejé por ahí pasé, me la subo y se la subo. Vámonos que son las 10 y los mitos te lo saco, mami. Cuatro son las 3.